Bueno, aquí es muy importante realmente hacer una buena inversión en el casco para motociclistas ya que este es el elemento que prácticamente le salva a usted la vida. En caso de un accidente en motocicleta, lamentablemente cuando la persona cae de este vehículo muchas veces lo primero que cae hacia el pavimento o hacia algún objeto fijo es nuestra cabeza. Entonces de ahí es la importancia de utilizar un muy buen casco y que cumpla con las normas contempladas por la ley por la resolución 1080 del 2019. Esta resolución acoge dos normas a nivel internacional como es la S2205 que es una norma europea y la DOT que es una norma de Estados Unidos, más la NTC4533 que es la norma que tiene Colombia para las características de un buen casco. Bueno, primero que todo que cubra completamente la cabeza, que el acolchado sea cómodo, que el licopor sea de buena calidad, que el material que ya sea de pasto o en acrílico, que tenga el casco sea que cumpla con las características y las normas que contempla dichas certificaciones y que tenga visera y que tenga el barbuquejo o lo que se llama el sujetador, la barbilla, siempre tenemos que tener este casco asegurado en nuestra cabeza. Entonces, esto más que todo son las características que debe tener un buen casco.